Este es el último poste que queda casi intacto del antiguo sistema de telégrafos y está escondido en pleno centro de esta ciudad. Ahora llegamos hasta las ruinas de lo que hace casi un siglo fue un antiguo puente que cruzaba sobre el río Aconcagua. Si quieres conocer detalles de estos vestigios históricos ocultos no te pierdas la siguiente nota ciudadana. Ciudadanas y ciudadanos sean bienvenidos a esta nueva nota. Estoy en el centro de la ciudad de Quillota, específicamente en la esquina de las calles O'Higgins con La Concepción. Detrás de mí se encuentra uno de los edificios públicos más antiguos e importantes de esta ciudad que es el de la actual delegación presidencial provincial. En estas dependencias igualmente funcionan diversos servicios públicos como el registro civil, servicio de impuestos internos, tesorería general de la república y una oficina de correos de la ciudad. Es específicamente el correo el que estuvo directamente vinculado con este monumento histórico que aún podemos apreciar en pleno centro de la ciudad y que es el último poste del antiguo servicio de telégrafos que queda prácticamente completo en el centro de Quillota. Como contexto histórico les contaré que el servicio de correos y telégrafos de Chile fue una entidad pública y estatal a cargo de la correspondencia y comunicación telegráfica en el país y funcionó entre los años 1854 y 1981. Después del 81 esta empresa se dividió en dos, estas son Correos de Chile y Telex Chile. Esta última mantuvo los servicios de comunicación telegráfica en el país hasta la década del 90 donde la masificación de la telefonía fija, la aparición de teléfonos celulares e internet la fueron dejando obsoleta. ¿Alguno de ustedes recuerda o alcanzó a utilizar el servicio de Telex Chile? Si es así, comentenlo acá abajo. Este es el último poste telegráfico que aún queda en el centro de Quillota el cual se conectaba con la antigua oficina de correos y telégrafos que estaba a 20 metros aproximadamente del lugar. En la parte superior aún se logran ver los puntos donde iban los cables. Al acercarnos más igualmente encontramos restos del cableo que tenía el servicio de telégrafos, las pisaderas, los aisladores y parte de la estructura que es de aproximadamente 6 metros de altura. En la parte superior de este poste encontramos 16 puntos o conectores los cuales tenían el paso de cables. Esa característica que aún se mantiene en dicha postación es lo que le permite a este ser el único que muestra cómo era el sistema antiguamente. Y si observamos más allá por Cayo Higgins llegando a Diego Echeverría, encontramos dos postes, ya sin la parte superior, pero sí con los que son las pisaderas y aislantes que demostraban que el cableo del telégrafo seguía por Cayo Higgins llegando a Diego Echeverría y por Diego Echeverría se iba a la actual avenida Condel, por donde antiguamente pasaba la línea férrea, sumándose a la red nacional. Si quieren conocer el último poste de telégrafos, existente casi intacto en el centro de Quillota, lo van a encontrar en Cayo Higgins, a aproximadamente 50 metros de lo que es la plaza de armas de la ciudad. Ahora he llegado al sector poniente de Quillota para mostrarles las ruinas de un antiguo puente que cruzaba el río Aconcagua. Les voy a contar que el río Aconcagua es el límite natural que divide el sector urbano de Quillota con la localidad rural de El Boco, Rautén y Manzanar, entre otros. Este río nace en la cordillera de los Andes, específicamente en la localidad de Río Blanco y desemboca en el océano Pacífico, en la comuna de Concon. Este es el actual puente Boco. Según registros históricos, los orígenes de este puente se remontan a principios de 1900, cuando en este lugar existía un viaducto de madera que cruzaba el río. En la década de 1930 se realizaron una serie de mejoras a esa antigua estructura. No obstante, el año 1953, un fuerte temporal provocó la crecida del caudal del río y arrasó con gran parte del viejo puente. Recién en el año 1955 se inauguró un puente completamente de concreto, en el cual durante los últimos años se han realizado diversos trabajos de mejoras y mantenciones, siendo el más importante de ellos el desarrollado tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. Ahora estoy cruzando a pie el actual puente Boco para buscar las ruinas de lo que era la antigua estructura del puente que existió antes en este lugar y mostrarles de esa forma lo que es el vestigio de aquellas obras desarrolladas hace más de medio siglo. La extensión total del puente es de aproximadamente 300 metros. Posee barreras metálicas de protección a cada uno de sus costados, estas de una altura de aproximadamente un metro y medio. Y por el sector poniente del puente hay una serie de luminosidad pública, la cual es alimentada de manera solar. Ya vamos llegando a la parte poniente del puente, específicamente en el sector derecho, y detrás de unos sauces y otras especies arbóreas empezamos a encontrar las ruinas de lo que era el antiguo puente que unía la localidad del Boco con el centro de Quillota. A simple vista podemos observar que sus bases y contornos laterales son completamente de piedra, mientras la estructura superior lateral que tenía el acceso poniente de este puente contemplaba ladrillo. Acá observamos uno de sus contornos laterales, distanciado aproximadamente un metro del actual puente, y como les decía recién, es de ladrillo la parte superior o contorno lateral de seguridad que poseía esta estructura. Acá tenemos otra imagen del antiguo puente y podemos ver, como les decía, que luego de la parte superior del ladrillo, en la parte inferior o las bases son de piedra. Ahora he llegado directamente a lo que es el acceso poniente del antiguo puente. Según la información histórica que he encontrado, este se debe haber construido por ahí por la década de 1930. Sus extremos eran de material sólido, como hemos visto piedra y ladrillo, y la unión entre ambas estructuras o extremos del puente era de madera, la cual se dio por la década del 50. En otras palabras, estos son restos de una obra pública de aproximadamente 90 años. Ahora he llegado al otro extremo del puente, específicamente al lado oriente, y en este sector ya el paso del tiempo ha eliminado toda huella de lo que era la antigua estructura o viaducto que hace casi 90 años existió previo al puente actual. En este lugar, a la misma altura, en donde estaban las ruinas del antiguo acceso al puente en el sector poniente, acá encontramos solamente tierra que ha seguido acumulando y metros más allá, gran cantidad de basura, que también ha ido dejando la gente en este sector. Si te gustó este video, eres bienvenido a suscribirte al canal, dejar tu comentario, dar un me gusta y compartir. Igualmente, te invito a ver el siguiente material, donde te cuento la historia del puente colgante peatonal de Los Rojas, ubicado en la comuna de La Cruz, patrimonio y atractivo turístico en peligro de desaparecer, y ante lo cual las autoridades no han hecho nada. Ciudadanas y ciudadanos, hasta la próxima.